Música que el hospital existe, que el hospital existe, que el hospital existe. No hay que hablar de los hospitales necesitan una tecnología que se incluye, no se le creen que el habitante es más nuevo, no se le ha dado la resumencia de ciertas tecnologías que tenemos, y el que lleva el servicio con una cierta maleta positiva, lo voy a traer esto, lo que se tiene que llevar a otro aspecto muy grande. Perfecto. En cuanto a propuesta, luis y el hospital, creo que la gente tiene que ver en el hospital, y es que los hospitales necesitan una Instagram de la seguridad de los hospitales, sobre todo el problema de seguridad los hospitales, y nosotros dotamos de seguridad, y todos tenemos que estar en una zona de seguridad, y ahí nos vamos a tratar de ir ahí. Entonces, en los básicos que es que eso no importa, que no lo ha tenido, 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 pero los niveles se van a ocupar, que se veía un paréntesis en un servicio, que no lo ha tenido, no lo ha tenido, no lo ha tenido, no lo ha tenido. Entonces está listo que no les hacen cargos de suya. El reuma de los otros, a los estos, entreteniendo con el시고, y nos refiere a todos, que nos hemos enviado en el pueblo. Sí, es el río de los colóscanos. El público es el conocimiento y se vica el cual cuba y costa, cua vida. el médico de la ciudad conocía que hay que tomar el cliente. Entonces, el médico no es exactamente en cuenta que tiene que llevar y que sigue en el caso de la medicina, sino en el caso de la medicina. Pero yo creo que lo voy a resolver luego. Pues que te estoy haciendo. Yo creo que también es que cuando llegan los servicios médicos especializados y lo único que hay que hacer es el capacitario de medicina, enfocarme un poquito a la necesidad de la medicina. Porque no hay problema de la salud. Es que si yo tengo que estar a tener una familia, por eso el mundo no puede traer su estudio a la medicina, pues todo forma, como hay que hacer un interés, el grupo social, el grupo social, el grupo administrativo, y el que tiene seguridad popular, y que pueda hablar en este momento de ello, porque la actual medicina está complicada, pues cada vez se convierte en un departamento. Pero ahí, pues hay medicina en forma de privada, que es de 24 años, que es de 24 años, que es de 24 años también, pero yo no entiendo que es de servicio. Cuanto hay informada de la medicina, que es de todo el de salud. Unicamente en todo el mundo se va a procurar, porque si hay observado un departamento, tanto las enfermedades, sobre todo y importantes, los que hay medicamentos que vienen medicamentos, o se lo puede medicar, pues, entonces, los medicamentos son todos los que se leen para, y yo creo que hay nada de consultas secretaria, con los 3-4 mil pesos por consulta, y a contar algo que se puede manejamente y ya está un poco más de lo cual. Estos son los aspectos específicos de primera cosa para las personas. Es decir, es decir, que es lo que necesito de comercio por falta un día entre la mexicana por falta un día. Nos lamentan de personalidad, sino que es el proyecto de curriculario, y las asistencia se puede aceptar en las escuelas de la gente, por lo que tenemos, y la asistencia se puede aceptar en las escuelas entre el 40 y el 40 mil pesos, pero que lo vivimos con los 4.300 mil pesos, y el área médica debe organizar los necesarios para que apoyemos exigirnos. Y en una de las mismas, no hay nada más, de medicina privada o la última, las mismas, las mismas, las mismas, las mismas y las mismas, las mismas, las mismas, las mismas y las mismas y las mismas. Pero, como muy bien, yo me lo agradezco. Y en un tiempo, en este sentido, yo lo pusieron al presidente ministro para el que pasó. No es el tema de la Coma de Juana. La Coma de Juana es el cargo de una oficina donde existía, y para presentar algo que pensé en una ciudad de cultura que era de un pueblo. Y bueno, se ha pegado una forma que tiene que estar aquí, para los políticos. Entonces, cuéntenos que tuvo ahorita, nuevamente, no va a aportar ahorita. Y al final de cuentas, doctora, ¿qué es? Y sería una punta de llanza para que muchos médicos fueran de las cosas que muy directo hicieran. Y a utilizar, para la nutrición, más allá de la Coma de Juana, que, inclusive, por otra parte, dentro del proyecto, se estaba, es que, realizando un valor de salud. Como el Departamento de Juana de Juana de Juana de Juana de Juana, se va a intentar, nuevamente. Si ya hay gente que tiene, que viene, que fuera ahí, y aguantan, y, también, a lo que, sería el procedimiento, pues, sería el valor. Este, 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 este todo es un grupo de proyectos sociales, y, este, este, la religión y el médico se lo contempla de otra forma en el cual el grupo de nivel y ayudaría a las que le pertenece a la preparación que el mundo podrá aportar algo para la sociedad, pero el aspecto médico es donde el médico tendrá la asociación para prepararse en su medicina, la dictadura mundial y también un parámetro de especialidad que todavía no va a faltar la especialidad, pero son médicos que deberían preparar para poder tener mayor distancia y proyección, mayor, mayor influencia y es un médico que tiene la oportunidad de hacer una especialidad y es el médico que va a poder avanzar con otra forma. Y es el médico que va a poder avanzar con otra forma.